Bueno, vamos a empezar con la serie de hoy. Vamos a recordar lo que es el mercado. Es el entorno en que se interrelacionan las ofertas de trabajo y las demandas de empleo. Y hay que diferenciar entre lo que es una oferta de trabajo, cuando la empresa te brinda esas ofertas. ¿Verdad? Y lo que es una demanda. Tenemos que saber qué es una oferta y una demanda. Elementos que conforman el mercado de trabajo. La demanda es la necesidad de las personas que desean obtener un puesto de trabajo. Es decir, la demanda tiene que ver con el talento humano, con los colaboradores. Ellos son los que demandan, tienen la necesidad de obtener un puesto de trabajo. Ahora, la oferta es la cantidad de mercancía o servicio o puesto de trabajo que existe en este mercado. También parte de los elementos del mercado de trabajo están los intercambios, que son las entidades tanto públicas como privadas que facilitan la oferta y la demanda. Recordemos que la vez pasada yo les hablaba con que se puede dar a unas ferias de empleo. Y cuando hay estas ferias de empleo es porque existe una oferta, una oferta o puestos de trabajo. Continuamos. Características principales del mercado laboral. Incremento de la presencia de la mujer en sectores profesionales. Lo que se está tratando ahora también en el GTH es que así como hay la oferta para puestos para mujeres, sea igual que el de los varones. Porque recordemos que hay empresas en las cuales el 70% varones, puede ser el 30% mujeres, o el 80% varones y el 20% mujeres. Y el GTH lo que quiere es que esto se equilibre. Aparición de nuevas profesiones, que no siempre es la misma, sino que hayan profesiones en vanguardia, actuales, que no siempre es doctor, abogado, sino que haya una gama más grande en lo que tiene que ver con profesiones. Necesidad de aprender y adaptarse a cambios tecnológicos. Es decir, como nosotros nos tocó a los maestros, de salir de eso, de no utilizar la tecnología, actualizarnos. Recordemos que la tecnología está en evolución, en cada momento hay nueva situación. Reducción de la jornada laboral, para darle paso a esto de contratar más personal. Aumento de las pequeñas empresas. Es decir, que estas ya no solo sean pequeñas, sino que ya se desarrollen, y por lo tanto alcancen la producción máxima. Y ya convertirse en grandes empresas que generen más ofertas de empleo. Y yo les estaba enviando unos ejemplos, ¿verdad? Cuando hay una oferta de empleo, el exceso de vacantes y oportunidades de empleo en el mercado de trabajo. Que es lo contrario a la demanda cuando no hay vacantes y no hay oportunidades en el mercado de trabajo. Eso es lo que sucede en este momento en nuestro país. No hay ofertas de trabajo. Por lo tanto, hay una gran cantidad de demanda. Necesitamos trabajar, pero las ofertas son nulas. Tenemos otro ejemplo de demanda de mercado. Los candidatos compiten entre sí por la escasez de vacantes. Es decir, en un trabajo pueden ir 500 personas para un solo puesto, para una sola vacante. Porque la oferta casi es nula. No puede haber en una empresa una vacante de pronto. Es necesario que la persona que vaya por esa vacante tenga el perfecto conocimiento y cada uno de los requisitos que se necesiten. Tienen este trabajito que era realizar un cuadro comparativo desde los puntos de visita. Las organizaciones y los candidatos va a ser lo máximo una página. Luego tenemos la oferta cuando existen vacantes y oportunidades de empleo para los candidatos. Y por último, ¿qué sucede cuando la demanda es mayor que la oferta? Esto es su punto de vista. ¿Cuándo la voy a revisar? Este es el último taller el día de mañana. Entonces, mañana hasta las 7 de la noche yo les espero con este taller. Realizan un cuadro comparativo, los puntos de vista. Nuestros puntos de vista. Los puntos de vista de la organización, los candidatos, máximo una página. La oferta cuando existen vacantes y oportunidades de empleo para los candidatos. ¿Y qué sucede cuando la demanda es mayor que la oferta? Que es parecido a lo que les di estos ejemplos que yo ya les ayudé en una clase anterior a poderlos responder. Entonces, tienen máximo una hoja para trabajar esta actividad. Bueno, chicos, recuerden que ustedes como contabilidad tienen la revisión el día miércoles 7, si no más lo recuerdo. El miércoles 7, estudiantes que no me hayan presentado nada, tengan la verdad y pónganse al día. El miércoles 7, les reviso. De aquí, el día lunes, tenemos un repaso de emprendimiento. Les envío un video. Y luego tenemos la clase el miércoles, que les voy a tomar un pequeño taller. Así que prepárense de lo que hemos visto. Costo, gasto de costo. Con referente a esto, les voy a tomar un pequeño taller ese día. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta que hacerme? Al respecto de la revisión de lo que les voy a hacer ese mismo día de GTH. ¿Alguna preguntita? Luis, se separa la cámara. Si no tienen ninguna preguntita, chicos, recuerden hacer el taller. Bueno, chicos, entonces, hasta aquí les voy a dar la clase porque era para este taller. Dios me bendiga, chicos. Cuídense. No se olviden, por favor, de enviarme el taller el día de mañana. Hasta las 7.